como siempre saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos acompañan de esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a quienes nos verán posteriormente por las diferentes redes sociales de difusión y medios electrónicos. Emisión quinientos veinte, lunes ocho de abril de dos mil veinticuatro. Vamos a analizar hoy un hecho que sucedió hace menos de quince días, menos de dos semanas, que fue una operación militar realizada con altísima precisión y mucha contundencia por parte de la fuerza de tarea Apolo, un tropa del ejército nacional, en el municipio, o en los límites de los municipios del Tambo y Argelia, sobre el importante cañón que constituye el río Mikai, en el centro occidente del departamento del Cauca. Este golpe es trascendental porque se apuntó directamente contra una de las estructuras más importantes de la autodenominada segunda marquetalia de las FARC y demostró que cuando hay voluntad política o cuando se le deja actuar a las fuerzas militares como corresponde, la respuesta es total y contundente. Ya lo habíamos dicho, en esa Semana Santa se produjeron tres golpes fundamentales contra el narcoterrorismo comunista, uno en el Cauca, otro en el Huila y otro en el departamento del Tolima. Ya vemos el del Cauca y el del Huila, hoy vamos, por vemos otro que ocurrió la semana pasada en Nariño. Todo esto nos trae a colación y a la memoria que tenemos unas fuerzas militares y un ejército muy capacitado, muy profesional, que lo que necesita es que no le amarren las manos, que tenga el margen de maniobra para actuar en defensa de los colombianos, de la constitución y las leyes. Adelante, mi colonel. Coronel, ilustremos al pueblo colombiano sobre el por qué las FARC ahora se cambiaron de nombre, autodenominándose con los nombres de Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central o Partido Político de los Comunes, para aparentar ser un nuevo grupo terrorista ante la opinión pública, cuando simultáneamente disponen de honorables curules del Congreso de la República. Bueno, mi colonel, todos sabemos que tras la operación Haki, la operación Odiseo, que terminó con la existencia del narcoterrorista Alfonso Cano y la de la operación Sodoma, la cual se eliminó al delincuente alias el mono hoy. Las FARC venían en franca picada. La cantidad de deserciones que tenían a diario era impresionante y la eficiencia de las operaciones aeroterrestres los tenía contra la pared. Entonces apareció un sujeto oportunista en el escenario político colombiano, que fue el señor Juan Manuel Santos, y procedió a desarticular toda esa actividad militar que ha debido continuarse, porque no es un invento de nosotros ahora, es histórico. El manejo de las operaciones ofensivas tiene cinco fases y las dos últimas son la explotación del éxito y la consolidación. Y esas no las permitió que se cumpliera el señor Santos. Ni dejó explotar el éxito como venía el ímpetu ofensivo de las tropas, ni dejó que se consolidara por parte del Estado colombiano, que era lo que tenía que hacer, y se dedicó a politiquear y a buscar su premio Nobel de Paz y hacer trapizondas y componendas con los delincuentes. Entonces iniciaron un show publicitario muy conocido, con inauguración en Noruega, y con continuación sostenida y sistemática bajo la mira de la narcointeligencia cubana, favoreciendo todo el tiempo a las FARC. Y fuera de eso, con un equipo de negociadores bastante livianito, falto de conocimientos, y arrodillado completamente ante los bandidos y ante las intenciones de Santos. Cuando ya terminó todo, aparecieron aparentando dignidad, que nunca la tuvieron, y dando a entender que ellos sí habían dicho, pero era que era que Santos era el malo, como si no hubieran tenido el carácter para haberse parado en su puesto, y haberle dicho a los bandidos esto así, y en el caso específico de los generales Mora y Naranjo, arrodillados completamente, miraron para otro lado con el tema de las milicias bolivarianas de cualquier militar que haya combatido a los delincuentes en las áreas de operaciones, sabe que ahí es donde está el secreto, además porque nos lo enseñan en las escuelas desde cuando comenzamos a estudiar las ciencias militares, que Mao Zedong dijo muy clarito, que el campesino es a la guerrilla como el agua es al pez, y esa agua para el pez son las milicias bolivarianas que son los que están incrustados dentro de los campesinos, pero no fueron capaces, les dio miedo, se dejaron manejar, o el señor Santos le dijo que no mencionaran eso, no lo mencionaron, y ahí tenemos el problema exactamente ahora, ahí es donde está el problema, y esos bandidos que no se sometieron, son los que controlan hoy en día el narcotráfico, y los que organizan la comunidad, la lebrestan, la susan, la albiruchan para cada vez que llegue el ejército a erradicar la coca o a capturar un bandido, sale toda esa manada de gente instrumentalizada por las milicias bolivarianas que ahora se llaman guardias campesinas y guardias indígenas, a bloquear la actividad de las fuerzas militares y de policía, sin embargo, los mudos arrodillados que fueron a La Habana, aquí ya les dio por hablar, dijeron que eso era el pacto más posiblemente perfecto, y el señor Santos dijo que la guerra en Colombia se había acabado. Luego vino un evento que para todos fue muy conocido, que fue la captura de Santrich y la fuga de Iván Márquez, y ese evento ocurre de manera paralela con una supuesta rebelión de Gentil Duarte y Iván Mordisco, quienes dijeron que no se acogían al proceso de paz porque Timochenko y los demás bandidos habían tradicionado la memoria del terrorista Manuel Barulanda. Entonces, en medio de ese pacto, consiguieron unas curules en el Congreso, y estos dos bandidos, Santrich y Márquez, hacían parte de los que tenían curules, pero la DEA, que les venía siguiendo la pista, les tenía sus comunicaciones interceptadas, coordinó con la Fiscalía Colombiana para hacerles un entrampamiento, como dicen ellos, nosotros diríamos que para hacerles un procedimiento judicial como corresponde, y los comprometieron al envío de diez toneladas de coca a Estados Unidos. El tal Santrich entregó cinco kilos de pasta ya procesada de la mejor calidad de muestra y le dieron un billete, le pagaron esa parte y le dieron un billete de partido en dos de contraseña para que cuando llegara el contacto a Estados Unidos, entregaba la mitad y la otra mitad ya la verificaban y esa era. Entonces, ahí estaba metido el esposo de una reina de belleza, otro aparente comerciante e industrial, Iván Márquez, y se armó la gorda, entonces el bandido de Iván Márquez se voló, Piedad Córdoba renunció a ser la candidata de los bandidos de las FARC, y dejó todo en cabeza de Kimochenko, y Santrich fue capturado y comenzó un show de un pobre viejecito sin nadita que comer y sin nadita que ver, luego comenzaron los órganos de justicia corruptos y descompuestos en Colombia a lanzarse la pelota, que no que esto le corresponde a la JEP, que no que esto le corresponde a la Corte Suprema, que no que esto le corresponde a la Fiscalía, y va y viene y orden de captura, luego que no, que la orden queda sin valor, y finalmente lo metieron en la cárcel, y estando en la cárcel, los comunistas armados y desarmados armaron el bombo, y lo sacaron, y salió con cara de ternero debollado, en silla de ruedas, haciendo el que no podía caminar, y a los poquitos días se voló, se voló de, fue a visitar al Gago Gómez en en la Guajiga, y este bandido, en compañía con el otro que vimos esta semana que pasó, el tal Solís Almeida, le montaron toda la logística, la infraestructura para que se volara a Venezuela, a reunirse con la narcodictadura de Maduro, los contactos que tenía Iván Márquez, que ya había iniciado una mítica marcha desde el sur del Huila hasta Venezuela, creando la segunda Marquetalia. Asimismo, el señor Duarte anunció que él estaba en contra del gobierno colombiano, en contra de la segunda Marquetalia, y en contra de los comunes que prácticamente es lo mismo que la segunda Marquetalia. Entonces comenzó una serie de documentos, de publicidades, y de pruebas de que Venezuela estaban todos, y el ELN, ahí como el Whisky Johnny Walker, tan campante, haciendo lo mismo, y todo detrás del negocio del narcotráfico. Entonces, de un momento a otro, apareció Iván Márquez, con Santrich, con el Paisa, con otro que le decían el zarco, le dicen el zarco al Dinéver, con otro bandido que le decían el loco Iván, y Nelson Robles, y otros delincuentes muy conocidos en las FARC, que han sido los cabecillas que llevaron la guerra a los niveles más crueles de las épocas del mono hoy, anunciando que ellos estaban, era con la Marquetalia, que no tenían nada que ver con los comunes, lo cual es absolutamente dudoso, que estaban dentro de Colombia, no decían que Venezuela, a pesar de que la revista Semana publicó una foto en un campamento en Venezuela, con coordenadas y todo, donde tenían unos bacanales impresionantes, y se veía a Santrich y a Márquez disfrutando de la, de los grandes ingresos de la coca, y andándose un bidonón de capos del narcotráfico. Luego vinieron una cantidad de hechos que fueron alterando el asunto, unos enfrentamientos directos entre Gentil Duarte, y los grupos de la segunda Marquetalia, fueron asesinados entre ellos, el Paisa, Santricha, el Locke Iván, y le hicieron ellos, los bandidos de las FARC, un atentado impactante a Iván Márquez, que parece que lo tiene todavía en dificultades de salud, se dijo que estaba muerto, luego que no, que estaba vivo, pero nadie lo ha visto, y el único que dice que sí está vivo fue el señor comisionado Rueda, el débil negociante que puso el señor Petro, anunció que sí estaba vivo, y ahora González Pozo, que es el mismo que dice que las FARC hasta ahora se están conociendo, asegura que está vivo, pero nadie lo ha visto. Entonces ya hasta el director de la policía dijo que ya había llegado a Colombia, pero no hay ninguna prueba, el bandido no se ha manifestado, y no sabemos la condición física en que esté después de ese atentado. Luego vino un show del señor Molano, inclusive le hicieron, el señor Duque, se le fueron las luces, y salieron con el director de la policía del momento, que también era bastante lenguaraz, diciendo que Iván Mordisco estaba muerto, y hasta los medios de comunicación dieron noticias, hicieron análisis, y se dio por cierto que Iván Mordisco estaba muerto, y el bandido quedó callado, ¿por qué se quedó callado? Porque días antes había muerto Gentil Duarte en otra operación, y simultáneamente había habido unos combates muy fuertes en Arauca, entre las supuestas disidencias de las FARC, de Gentil Duarte, no la Marquetalia, y el ELN, porque la Marquetalia y el ELN andan de la mano, entonces más bien la Marquetalia le prestaba bandidos al ELN para que combatiera contra las de Mordisco. Recordemos que Salud Hernández fue hasta allá y entrevistó a un bandido que era el segundo de Duarte, ahí en Arauca, y el tipo hablaba como si fuera el dueño del mundo, que ellos aplicaban la justicia revolucionaria, que asesinaban a que fueran, que ellos eran enemigos del narcorrégimen de Venezuela, y que ahí en Arauca tenían en la lista un poco de gente para matar, y hubo una matazón entre ellos, fue cierto, pero a los pocos días, en medio de esa matazón, entró el ejército, y vio de baja a 23 bandidos de esos, y ahí cayó ese segundo cabecilla. Un tipo de apariencia bogotana como compita de profesor universitario, que fumaba muchísimo, recordamos esa entrevista. Por su parte, Ariel Ávila se paseaba en su campaña política para ser senador, haciéndole entrevistas a todos los bandidos, iba a abrazarse muy cordialmente con Gentil Duarte y un tal Magibú en el Cauca, y ambos cayeron después. Entonces, el tejemaneje político estaba dado, y llegamos a notar que las FARC, en su replanteamiento, impulsaron muchísimo las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, que jamás desaparecieron, jamás lo entregaron, jamás me lo mencionaron, incubó esos tres elementos, y continuaron asentados en las zonas del hinterland, es decir, en la periferia de Colombia, con un control total del narcotráfico, nexos con los carteles de la droga, nexos con la narcodictadura de Venezuela, nexos con narcos de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Brasil, y con mucha influencia contra la población civil y la facilidad de alebrestar a todas esas comunidades para que agredan la fuerza pública. Esa es la razón de ser de la segunda marquetalia y del Estado Mayor Central, como se llaman ellos, que ha originado estas últimas operaciones. ¿Cómo se divide la presencia narcoterrorista, las dos supuestas disidencias del Partido de los Comunes de la Narcofar, en el cañón del Cío Micay, en el departamento del Cauca? Entonces miremos el mapa, vemos que el municipio de Argelia está enclavado en el sur occidente de Colombia, centro occidente del Cauca, que tiene salida al Pacífico, que tiene cruce de la cordillera, y puede llegar muy rápidamente que al Huila, bajar por la bota caucana al Pucumayo o al Caquetá, o subir por la cordillera al Tolima, o al Valle, y tampoco está muy lejos del departamento de Nariño. Entonces es un punto demasiado estratégico, que además cuenta, como lo vemos, en el cursor con el río Micay, que va a desembocar en el océano Pacífico, y que nace en la parte alta de la cordillera, muy cerca al departamento de Nariño, y también muy cerca al departamento del Cucumayo, realmente no es lejos. Entonces, este cañón del río Micay, a lado y lado, tiene mucha zona quebrada, que es de altitud media, y permite el cultivo de coca de manera industrial. Habida cuenta que al entender que estos, este río, es alimentado por una infinidad de riachuelos que nacen en todos esos pliegues de la cordillera, entonces no tienen problema de irrigación para los cultivos, porque la zona es fértil. Es una zona que debería estar dedicada a unos cultivos más importantes para resolver los problemas agroindustriales y agroalimentarios en Colombia y en el mundo, está dedicada a sembrar coca y a rongo de la violencia. Entonces, vemos que en el curso del río va cruzando el municipio de Argelia, luego entra al municipio del Tambo y sale al Pacífico, que tiene muchas ramificaciones por todos los lados. Y a medida que desciende es el Pacífico, pues la cordillera va desapareciendo, el río se va ampliando y se convierte en el escenario ideal para el transporte fluvial de la coca y sus insumos hacia el Pacífico o desde el Pacífico los insumos hacia la cordillera. Y es una selva bastante difícil, despoblada y colonizada por la violencia. Entonces, allí cuando se produjo la supuesta desmovilización de los terroristas que encabezaba en esa región, el honorabilísimo pedía pedófilo Pablo Catatumbo, se asentó primero esta cuadrilla que fue muy cercana a él, ahora con el cuento de que son segunda marquetaria que no tienen nada que ver con los comunes. Corrijo, de no de segunda marquetaria, sino de de las cuadrillas de Duarte. Y al sur se asentó la cuadrilla de Homer Cortés de la segunda marquetaria y establecieron un límite en el mismo que tienen unos municipios en el Cauca, el Tambo, como si fueran ellos ya una jurisdicción militar que no puede pasar de un lado a otro, y entre ellos se matan. Inclusive el ELN ha intentado meterse allá directamente en medio de la zona, en el corregimiento del Sinaí, y han tenido combates. Lo cierto es que desde que terminó el pacto Farsantos, esta zona nos ha traído permanentemente información de masacres, de desplazamientos masivos, de asesinatos entre ellos, de azonadas al ejército, de combates con el ejército. Y cuando llegó el señor Petro, dijo que la paz total y suspendió las operaciones en esa zona, luego las circunstancias lo obligaron a aceptar que las tropas participaran, y salió como todo payaso mentiroso comunista, a decir que ha sido en el gobierno anterior, y por responsabilidad del general Zapateiro, que esta zona se había perdido, y que ahora le ha tocado a él resolver el problema que han dejado otros. Entonces, como vemos, hay un montón de elementos que no suman hacia la paz, sino que le restan posibilidades a la paz y al desarrollo. Y de remate, cada vez que los periodistas entrevistan a algún colono de esos que está allí, que están dedicados al narcotráfico de lleno, dicen que no los toquen porque el Estado nunca les dio nada, que todo lo que ellos han construido es en asocio con las FARC, y por su cuenta, así de que el Estado no está recuperando nada, sino que al contrario les está destruyendo lo que hicieron. Cualquier parecido con Marquetalia, Río Chiquito, el Guayabero, es lo mismo. No lo repiten, vuelven y lo hacen, y aquí ya, con un poder impresionante que es el narcotráfico, con salida al mar, con un narco régimen que nos apadrina, que es el de Maduro, y con la complicidad de un gobierno que no da pie con bola, y que en apariencia no que esté legitimándonos. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de los municipios del Cañón del Río Micael, en el departamento del Cauca, y por qué tanta conflictividad entre diversos grupos criminales y comunidades influenciadas por estos grupos? Bueno, la conflictividad ya la mencionamos más o menos a las razones, pero aquí vemos este mapa, este foto satelital, está perfecta, para entender bien qué es lo que pasa. Vemos que hacia el oriente la cordillera es más alta, porque es toda la cordillera occidental, que llega a su punto más alto, inclusive si sigue aquí por el norte, llegan los farallones de Cali, y Palmira, pero si desciende hacia el Pacífico, entonces va viendo que se va convirtiendo al norte el valle del Naya, al centro el valle del del Micae, por el Cañón del Micae, y al sur, el valle del Patía, por la desembocadura del Patía, el Cañón del Patía, entonces vemos que es muy similar la zona, y que tiene las mismas condiciones de descenso cordillera, ¿no? hacia la zona tropical de selva en el Pacífico, y que sobre los ríos que hemos mencionado, en este caso específicamente el del Micae, se asientan varios poblados que están influenciados, o mejor, que están a una distancia casi similar, son equidistantes, y que entre ellos, la cordillera, los cantidad de pliegues que hay, y de cursos de agua, y de accidentes topográficos, se convierten en un territorio ideal, a lado y lado, a margen y margen, para cultivar coca, y como lo decimos, en la medida que se acerca López de Micae, ya el río es mucho más amplio, y le permite salida por embarcaciones fluviales hacia el mar, y entonces entran insumos, entran dólares, sale coca, y la zona muy difícil de operar, ya lo hemos visto en otras exposiciones, que el cielo permanece casi siempre tapado, entonces aquí nos muestra cómo las rutas se pueden utilizar por caminos, que se ven aquí carreteables, o caminos de herradura, por otros ríos, que son muchos, y que van nutriendo el cauce principal del río Micae, y que hacia la cordillera, todos estos asentamientos que están dedicados al cultivo y procesamiento, son blanco de la cuadrilla Jaime Martínez, que es muy nombrada en los límites de Valle y Cauca, que es la misma que tiene asolado al municipio de Jamundí, está la estructura Carlos Patiño, que fue la que fue golpeada por la, por el ejército ahora en Semana Santa, más al oriente la estructura de Agoberto Ramos, que fue la que este fin de semana, asaltó el municipio de Corinto, y que en la mediados de la semana pasada, cometió una serie de crímenes en Buenos Aires, murales, etcétera, al sur tenemos la de Homer Cortés, que es otra estructura, que llega hasta Nariño, y aquí al occidente está el ELN, que no se pudo quedar aquí en el oriente, y lo desplazaron hacia el occidente, pero igual aprovecha los ríos, la montaña, y toda esta zona para inducir al narcotráfico. Entonces, el mapa nos indica la importancia de la zona y cómo la utilizan estos bandidos y aprovechan los accidentes naturales, sin que las fuerzas militares puedan actuar, con excepción de la presión que ha tenido aquí la fuerza de tarea del general Federico Mejía, que no ha recibido el apoyo total del gobierno y ha estado en ese dime y direte de que haga, pero no haga, pero es que es la paz, pero no, ataque, pero no puede bombardear, pero no me lo olvide, que los niños en los campamentos, pero actúe. Entonces, en esa disimilitud es muy difícil operar. Sin embargo, como lo hemos visto en los medios, el general ha operado y ha logrado éxitos, pero no son suficientes. Mi coronel, por favor, nos hace un análisis de algunas imágenes de la geografía de esa región para entender su importancia geoestratégica y el por qué los narcoterroristas han ocupado por la fuerza esa área conviviendo y recibiendo el apoyo de algunos habitantes de la zona. Mi coronel, al ver esas cuatro fotos, jugamos una imagen de cómo avanza el río Micay por medio de la configuración topográfica y le facilita a todos los delincuentes lo que quieren. Vemos las carreteras son casi de obligatorio acceso, la gente tiene que andar con banderas de paz y toda esa cosa, porque a menudo los bandidos sacan la población allá. Esas milicias bolivarianas que no tocaron para nada allá en Cuba, ni el general Mora, ni el general Hannau, son las que organizan todas esas salidas. Este es el caso de una de las tantas salidas que han organizado que la gente tiene que desocupar para venirse a los a las áreas urbanas, armar el problema de que retiren el ejército por los combates que hay o cuando se agarran entre ellos mismos por la coca. Llama la atención la cantidad de camionetas cuatro por cuatro con aire acondicionado en las mejores condiciones manejadas por campesinos sin dientes o que dicen que no tienen, que lo único que pueden hacer es cultivar coca porque no tienen más de qué vivir. Pero nadie dice nada, ya llega la ONU, llegan las ONGs y nadie menciona, bueno, y ustedes de dónde sacan esas camionetas o por qué niegan que son del narcotráfico si esta es la prueba Reinae. Eso no lo mencioné nunca para nada. Entonces ahí vemos en esa foto que la topografía lo permite, vemos cómo los deslizamientos se producen o cómo la imagen te descuaja el monte primario para sembrar coca en estas faldas de manera impresionante. Y aquí vemos otra foto que nos muestra más todavía la cantidad de cultivos que hay y además le sirve estratégicamente por una razón, porque si entran las avionetas a fumigar desde cualquier punto cuando quedan encañonadas pueden derribarlas o atacarlas. Este es uno de los campamentos que tenían las FARC, sobre ese, como en una fila de campamento, la línea, sobre el cañón del Micay, que en una operación fue ocupado por las fuerzas militares. Y aquí vemos cuando los soldados llegan y revisan el pabellón nacional, en el sitio donde los bandidos tenían un centro de torturas, donde llamaban los campesinos a pagar las cuotas, donde los tenían controlados completamente y donde debían ir a rendir las cuentas. Y este, esta foto es el municipio de Argelia, como vemos, nos corrobora más todavía la explicación, el área urbanizada en una parte baja de la cordillera, el río por la mitad, avanzando hacia el noroccidente y las breñas de lado y lado, cultivadas con coca y con uno que otro cultivo de plátano y yuca para disimular, porque muy hábilmente se acogen a lo que dice el gobierno nacional, que no pueden ser extensas plantaciones porque se pueden destruir, sino que son pequeñas parcelas, pero entonces son una pequeña parcela seguida y otra y otra. Entonces, de esa manera están eludiendo el control. Y aparecen los estúpidos que dicen, es que la coca es ancestral y hasta los canadienses que vienen aquí a legalizarla, con el cuento que van a ser biofertilizantes y todos tan felices como las crónicas cincuantiles. ¿Cuál es la reveladora o preocupante cifra de aumento de cultivos de coca en el canin del Micae y cuál es la relación entre este fenómeno con el pacto Farsantos? La relación con el pacto Farsantos es que eso creció debido precisamente a la debilidad de carácter del señor Santos y el arrodillamiento que tuvieron sus delegados ante la Fars. Y la cifra reveladora, que es la otra parte de la pregunta, es esta. El Observatorio de Drogas para Colombia con unas fotos satelitales muy claras que nos hacen entender mejor todavía cómo es la zona y cómo esta cantidad de encenadas que hay en el Pacífico facilitan la salida de la coca, no sólo por el río Micae, sino por cualquiera de estas zonas. Entonces nos muestra cómo ha evolucionado el cultivo de manera impresionante con estos mapas de calor. Entonces dice que en menos de un año fue cambiando de esta manera por los colores y ahí están las gradientes que va indicando cómo se ha multiplicado cuando dice más de 12 hectáreas por kilómetro cuadrado, quiere decir que ya la octava parte de cada kilómetro cuadrado está completamente cultivada de coca. Lo vemos ahí y vemos la cantidad de manchones y de áreas sembradas de coca y cómo va creciendo el color más opaco y más opaco donde van apareciendo más cultivos. Y vemos que no solamente el departamento del Cauca sino que llega también a Nariño y se extiende a Putumayo y Caquetá como siempre lo ha sido. Entonces con toda esta riqueza es lo revelado del mapa con los colores de mapas de calor. Nos vamos dando cuenta que con esa riqueza que se está multiplicando es imposible que los bandidos vayan a negociar una paz creíble y mucho menos que con las políticas insensatas del señor Petro vamos a lograr una paz total. Si aquí el mapa nos está hablando, nos está diciendo miren la realidad de lo que hay allá. Mi coronel, ¿cuál es la inaceptable revelación del portal electrónico en Cobae acerca de los carnavales y actividades con las comunidades que a menudo realizan los narcoterroristas de las FARC en la zona del cañón del río Micaya? Mi coronel, a propósito de lo que usted dice aquí traemos a colación una de las múltiples publicaciones que han hecho diferentes medios de comunicación al respecto. Y tomamos la que hizo el portal Infobae, que relata que una dirigente local, o sea una señora de esas que pertenece a las organizaciones controladas por las FARC, le dijo a los medios de comunicación, primero pues que el estado no tenía que ir a hacer nada allá porque nunca les había dado nada. O sea que los dejaran tranquilos. Que ellos ahí sembraron su coquita y de eso vivían y que para qué se metían con ellos si ellos no le estaban haciendo mal al estado. Imagínense ustedes. Segunda medida dijo que para qué atacaban a las FARC y las FARC eran las que les han llevado carreteras y les estaban ayudando a construir los puertos de salud y las escuelas y además que eran las que les ayudaban a que los niños estudiaran. Entonces que para qué los atacaban si era que las FARC antes les estaban ayudando y no le estaban haciendo daño. Entonces en una encerrona de las tantas que le han hecho al ministro de defensa se le fue a pedir la renuncia y apareció hasta el agente Carreño que es senador del centro democrático absteniéndose de votar. Entonces uno explica cómo se hace para que la ley funcione y las cosas funcionen si es que cuando la sal se corrompe no hay nada que hacer. Entonces el señor Velázquez ya le ya ha fortalecido porque uno lo sacaron del cargo y como en la cuarta o quinta moción de censura que le hacen. Se le dijo sí, eso es un golpe de la institucionalidad y de verdad que las FARC sí han crecido, sí han crecido durante el proceso. Y el señor González Pozo sigue hablando estupideces de que están conociendo y que los proyectos hay que desarrollarlos para que haya paz. Y de remate apareció el señor Patiño diciendo que era una maravilla que anunciaban que ahora ahí se organizaban porque para él iba a ser más fácil negociar con ellos. Entonces que crearan más frentes era bueno, más cuadrilla, hicieran más daño a Colombia porque así era más fácil localizarlos para negociar con ellos. Entonces como vemos es un carnaval completo como lo tituló la revista Infobae. Los bandidos haciendo lo que quieren, organizando fiestas, la comunidad defendiéndonos. Ahí relatan que hubo un carnaval que duró tres días tomando aguardiente, celebrando prostitutas, con tiros al aire, repartiendo comida diestra y siniestra, todo el mundo feliz en francachela y comilón en una de las veredas, pero el ejército impedido para entrar allá porque están en la paz total. Adelante mi coronel. Mi coronel, para ilustrar mejor nuestra audiencia, por favor escuchamos al señor brigadier general Federico Mejía, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo. ¿Cuándo explica las exitosas operaciones que ha causado importantes golpes a los terroristas de las FARC desde mediados del año dos mil veintitrés en el cañón del río Micay, región localizada entre los municipios del Tambo y el municipio de Argelia del Departamento del Cauca? Bueno, pues nos saltó. Vamos a dejar ponerla por otro lado. La UUS como ya quito, se nos presentó un problema técnico. Ya la ponemos, ya la buscamos. Algo nos pasó aquí. Acerta. Descargas. 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 Todo es producto de la operación TRUEN, una operación que viene desde el año pasado contra las estructuras que tratan de controlar el mercado del cloridato y cocaína sobre el sector del cañón de Micay, dos estructuras delincuenciales que se disputan el poder a muerte de la segunda Marquetalia y el Estado Medio Central a través de la Carlos Patiño. Esta vez el turno le toca entonces a la segunda Marquetalia en la operación que se desarrolla a través de una muy buena inteligencia militar, hay que destacarlo, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la artillería colombiana, logramos llegar hasta unas posiciones en las cuales se encontraban sembrando el terror y generando un dominio sobre el control del cañón del Micay, hasta allá llegaron nuestros hombres, sostuvieron una serie de combates contra estas estructuras y como resultado tenemos entonces la baja en desarrollo de operaciones militares de cinco sujetos, los cuales se encuentran con todo su material de guerra e intendencias, fueron recuperados ocho fusiles, gran material de intendencia, de guerra, comunicaciones, intendencia y ese es el balance de las operaciones en las cuales continuamos esta gran ofensiva en el cañón del Micay a través del resultado de la operación Trueno. Recordemos que el año pasado estas estructuras del Estado Mayor Central de las FARC acusaban de una serie de incognivencia que tenía el ejército con estas estructuras, ahí está la connivencia a costados como deben de estar, fruto pues de este esfuerzo que hacen los soldados de Colombia a través del desarrollo de estas operaciones militares de manera contundente contra estas estructuras. Gracias a la Fuerza Aérea Colombiana también logramos extraer una menor de edad, tuvimos información la noche anterior, la cual al parecer pertenece a la segunda marquetala y se encontraba instalando campos minados, manipulando explosivos, la cual tiene una afectación en una de sus extremidades superiores, pierde la mano derecha y una serie de esquirlas en todo el rostro y cuerpo, fruto pues del manejo de estos explosivos. Adelante, mi cobre. ¿Cómo escribió estos hechos el portal electrónico Infobae? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, aquí el portal Infobae nos presenta un titular que dice, duro golpe del ejército nacional a la segunda marquetala y relatan que una semana antes el señor Petro había suspendido el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central porque esos bandidos al oriente del Cauca habían asesinado a una señora indígena que antes había participado esa señora haciéndoles caso a los bandidos en cercar al ejército y gritarles cosas a los dados, agredirlos y respetarlos y no permitir que capturaran a un delincuente. Ahora la señora había ido a hacerle el reclamo a los bandidos porque le han secuestrado a un hijo para llevárselo para la cuadrilla y entonces la asesinaron y la comunidad se rebotó y ya al señor Petro no le quedó otra opción, quiere decir que se rompió el cese al fuego que había con los bandidos, pero con una payasada que no tiene explicación diciendo que era únicamente en tres departamentos, o sea, advirtiéndole a Mordisco, pase separado, estos otros departamentos donde no le vamos a hacer nada. Entonces comenzó la presión en esta zona y buscando a los bandidos, como explicó el general Mejía, de Mordisco, terminaron enfrentados con los de la segunda Marquetalia y ocurrieron esos hechos. Entonces el portal presenta más o menos la descripción, las fotos de los ocho fusiles que dice Mejía que capturaron, las municiones y una de las fotos de un delincuente cuando fue capturado, que es llevado por un funcionario de la Policía Nacional, por un soldado del ejército y por acompañado por un oficial de la Fuerza Aérea que va allí caminando por el sector y atrás vemos que traen más detenidos en las mismas condiciones. Entonces lo explicó bien el portal que ocurrió y agregó otros hechos en otras partes del país. Mi coronel, ¿cuál fue el enfoque de la misma noticia por parte del canal internacional de televisión France 24 que origina en París para Latinoamérica y España? Pues este canal ilustró el artículo con fotos, desde luego hizo un video, el canal fan 24 hace videos, es un canal de televisión pero también tiene radio y tiene medio impreso, es un canal muy poderoso, como usted lo describe tiene incidencia en Latinoamérica y en España y donde se habla español, en África también llega. Muestra las fotos del área, utiliza todo el texto informativo de la agencia Transpress, que es como el epicentro de todos estos canales de comunicaciones y relata en términos generales lo mismo, advierte que el futuro de la paz en Colombia es incierto y reitera que mientras estén narcotráfico vivo, es imposible que se pueda combatir este fenómeno y llegar a un a una supuesta paz total como el sin petro. Y coronel, ¿cuál fue el análisis noticioso que hizo el canal internacional de televisión de la Deutsche Welle, que emite sus noticias para Latinoamérica y España desde su sede en Berlín, Alemania? Bueno, relató que primero fueron capturados 11 bandidos pertenecientes a las estructuras financieras de los carteles que operan allí, especialmente el cartel de las FARC. Incluyó unas fotos como las que vemos aquí, de la cantidad de cultivos de coca que hay y que da a entender por la misma imagen que es medio iluso pensar que se va a combatir ese fenómeno con los soldados con una pala y manualmente arrancando unas matas de coca que un día arrancarán, una cifra muy pequeña, frente a las miles de hectáreas que hay y no lo dice el canal, pero si lo comparamos con el mapa de calor que acabamos de ver, pues realmente están haciéndole un juego el Estado colombiano a los delincuentes que, repetimos, no se desmovilizaron en Cuba y que se quedaron controlando las zonas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la captura del narcotrurrista alias Villa, quien es este delincuente y cuál es la importancia política estratégica de su captura? Bueno, la captura del bandido tal Villa fue un hecho fortuito, pero dentro del desarrollo de las operaciones. Primero, digamos quién es este delincuente. Es uno de los bandidos hijos del mono Jojoy, de los que formó Jojoy y lo tuvo en la época más dura de la violencia como uno de sus alfiles. Resulta que cuando se produce el surgimiento de la segunda marquetalia y esa escisión que hay con Quintil Duarte, este bandido opta por irse con Iván Márquez a Venezuela y por sus condiciones delincuenciales entra a ser parte de los jefes de la segunda marquetalia, los que dirigen la zona, que además que es experto en el manejo narcotráfico, y lo tenían Márquez y Santrich dentro del territorio colombiano. Ellos estaban en Venezuela y existen en Colombia, pero pasaba a Venezuela con única facilidad reunirse con ellos entre el norte de Santander y Arauca controlando el narcotráfico y el terrorismo contra los colombianos. Cuando murieron el paisa y Santrich, se incautaron comunicaciones en las cuales Iván Márquez prácticamente lo colocaba de segundo al mando. Cuando hubo el atentado contra Márquez, pues quedó claro que ese era el cabecilla principal que iba a dirigir la segunda marquetalia. Por alguna razón, que lo está estableciendo la inteligencia militar, se trasladó al Cauca. Pues la noticia más elemental es decir que era la mano derecha de Iván Márquez y que Iván Márquez lo mandó al Cauca contra la coca allá. Eso es lo más lógico de suponer. Pero como decía la canción de don Pedro Vargas, y qué raro tiene, es que más bien después de las heridas que tuvo Márquez quedó juez de cabecilla principal y por eso estaba en el Cauca pensando que nunca le iba a llegar allá la autoridad que lo iban a seguir buscando en Venezuela. Es otra probabilidad. El tiempo lo dirá. Lo cierto es que en esos combates que tuvo la unidad que comanda el general Mejía, Federico Mejía, este sujeto terminó herido, pero con las complicidades locales lo sacaron sin que nadie supiera que lo han sacado de allá. Y lo llevaron de urgencia a Popayán, pues ahí en el hospital lo recibieron con cédula falsa y documentos falsos, pero en un trabajo de inteligencia alguien lo delató, se hicieron todas las averiguaciones, los seguimientos a quienes lo estaban visitando y le cayó la fiscalía allá a la cama donde estaba en recuperación y ahí le dictaron la orden de captura y comenzó a aparecer la noticia de que lo que ya se sabe, que es la mano derecha de Iván Márquez. Pero fue un trabajo de inteligencia posterior a la operación y lo único cierto es que este bandido terminó herido en el combate. Ahora falta ver que se vuele el hospital o que aparezca un juez y lo deje libre porque es que la captura no fue hecha de acuerdo con las normas en el hospital y todas esas vagabunderías que caracterizan y caricaturizan la justicia colombiana a menudo. Mi coronel, ¿cuál fue la actitud del narcoterrorista alias Villa al sentirse capturado por las autoridades judiciales? Pues mi coronel, hay un video, es que es muy borroso y no se ve bien, que le grabó uno de los agentes del CTI y lo hicieron público después. Aquí alcanzamos a ver una parte en el momento en que el sujeto pues es un bandido y es muy sagaz, en el momento en que nota que entraron los funcionarios del CTI con la gorra, la Policía Nacional y un oficial del ejército allá, al cuarto donde estaba, que suponía que nadie sabía, pues se dio cuenta que estaba capturado, que había perdido. Entonces aquí se alcanza a ver el momento en que ala la sábana para taparse la cara y ya después de que los mismos funcionarios le quitan la sábana en la cara, comienzan a leerle los derechos que tiene que ver, pues ya se siente doblegado. Y ya vemos su actitud de bandido tratando de eludir siempre a la justicia, pero nos queda la duda de si la misma justicia va a ser lo suficientemente entera para dejarlo allá. O el señor Petro dice que lo sienten en la mesa de conversaciones entre los que hasta ahora se están conociendo, que dice el señor González Pozo, o el señor Patiño nos dice que es una maravilla que este bandido, ahora sí que está localizado es el que hable para que haya rápido paz. Adelante mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue, trajo el pacto Farsantos algo de paz a los habitantes, del departamento del Cauca y a los militares y policías que los defendieron del narcoterrorismo? Mi coronel, yo creo que si miramos únicamente el mapa ese de calor, que nos muestra el crecimiento cuantitativo de la producción de coca en el Cauca, Nariño y alrededor, la respuesta es no. Y al mirar que allá cae el segundo de Iván Márquez, que hay tantos combates, que hay esa distribución geográfica, que esté el ELN y las FARC y las otras FARC y otros grupos, y que se mueven los narcos de México y de Centroamérica, y que salen al río y entran insumos, y todo lo que hemos visto hoy, la respuesta es no. Antes, al contrario, lo que hizo fue fortalecer esas estructuras para que sigan, enriqueciéndose, delinquiendo, y llevando jóvenes colombianos a que mueran en nombre de su ideología y destruyendo el país y evitándonos que nos desarrollemos como una nación poderosa. Por favor, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de AFAR incluidas sus supuestas disidencias. Gracias. 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 Mi coronel, enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al enfoque de la misma noticia por parte del canal internacional de televisión France 24 que origina en París para Latinoamérica y España. Bueno, mi coronel, en primera medida, como ya lo dijimos, estos hechos son una prueba irrefutable, incontrovertible, ineludible de que lo que hizo el señor Santos con la Farsa fue una farsa, un engaño a los colombianos, una legitimación, una facilitación al grupo criminal para que siga creciendo y siga destruyendo el país. En segunda medida, aquí hay una enorme responsabilidad del Partido Comunista porque ha sido el gestor de que estas guerrillas existan, que es esa teoría de la lucha de clases, esa incitación a los sindicatos educativos a que tuversan el cerebro a los muchachos, a que los engañen, a que les formen esa mentalidad de violencia y no de desarrollo, esa mentalidad de estar pidiendo en lugar de ser empresarios y pensar en la iniciativa privada y del Partido de los Comunes, porque la segunda marquetaria y los comunes son la misma cosa, son los mismos, es que Iván Márquez es de ellos, Iván Márquez es la esencia, Iván Márquez fue el que les consiguió en Cuba todo lo que tienen y han logrado y no hay ninguna prueba de que estén en contra de él. Entonces el problema que se les presentó es que no contaban con que Gentil Duarte y Mordisco, que son de esencia campesina, no iban a aceptar seguir siendo el brazo político o el brazo financiero de las FARC y de Partido de los Comunes, y se abrieron. Esa es la realidad triste y dura. Y lo mismo la complicidad de los comunes con todo lo que hace Petro y la narcodictadura de Venezuela mirando para otro lado, si estuvieran en paz y de verdad hubieran dejado las armas, como dicen ellos, estarían cuestionando eso, pero calladitos, mirando cómo su proyecto va floreciendo. Lo mismo, la habilidad que tienen los que hicieron parte del pacto Farsantos, como el señor de la calle, el señor Serijo Jaramillo, el señor Frank Perk, que además de ocupar altísimos cargos del Estado y pagados por el erario colombiano, siguen mintiendo, y sigue Santos mintiendo y diciendo que su paz fue una maravilla y los demás también haciéndoles el juego, o calladitos, mirando cómo las cosas siguen deteriorándose y no asumen ninguna responsabilidad. Desde luego todo esto nos dice que hay que construir la historia del conflicto armado colombiano, ser persistentes, constantes, traer episodio por episodio, pero no simplemente en la parte armada, sino estarlo con la evolución de los acontecimientos para que la historia se mantenga viva. La historia es un ser vivo y hay que estarlo nutriendo con agüita y con fertilizantes todo el tiempo. Desde luego, si los negociadores de Cuba fueron laxos, débiles, incapaces e ineptos, estos son peores, porque es que además de ser laxos, débiles, incapaces e ineptos, la mayoría son de tendencia izquierdista. Entonces, ¿qué podemos esperar si unos que no eran de izquierda se arrodillaron ante las FARC? Los que comulgan con la misma ideología, ¿qué estará pensando, como dice la W, que estará pensando María Isabel? La estratagema de Petro para la paz total es absoluta y va atrás de su premio Nobel de paz. Entonces, a este señor, peor que a Santos, no le importa lo que pase en el país. Él lo que quiere es que le den un premio Nobel de paz, porque su juego es tan supremamente extenso y alto que ni siquiera la paz total de Colombia le sirve. Y lo que necesita ser el premio Nobel de paz y seguramente atornillarse aquí y soñar que los últimos años de su existencia será el secretario de la ONU. Tal vez será lo que piensa eso. Hay la necesidad de traer toda esta temática a las aulas, haciéndole análisis político, estratégico, civil y militar, para que la sociedad entera entienda por primera vez en Colombia que el desarrollo y la seguridad van de la mano y que no es satanizando las fuerzas militares ni limitándoles su capacidad ni dedicando a hacer politiquería ni eligiendo a los mismos de siempre como se arregle este problema. Esto necesita estrategia, estructura, compromiso y proyectos claros. Y finalmente, si queremos que comience a evolucionar toda la solución a esos problemas, es que las fuerzas militares sí deben pasar a la ofensiva porque se necesita, claro, pero se necesita que el Estado esté presente con toda su potencialidad en todos los campos y en todas las regiones y no lleno de politiqueros corruptos y nombrando y nombrando gente, aumentando nómina, pero disminuyendo a la vez la efectividad del Estado. Adelante mi coronel con sus comentarios. Mi coronel, mi comentario para el día de hoy se titula «La memoria histórica anterior y la memoria histórica actual». Solo encuentro una explicación a este tema tratado, donde la repetición de la repetidera trasciende en la poca importancia que la mayoría de personas de nuestro querido país deberían tener con tan solo leer, observar y analizar todos los programas relatados a través de nuestro programa de la memoria histórica, pues la esencia pura de sus relatos es la verdad verdadera como la bautizó mi coronel Gonzalo. No sigamos permitiendo que se siga arando en el desierto porque los resultados están a la luz del día. Dejemos nuestras zonas de confort y luchemos porque ese socialismo y sus acciones comunistas de terror se sigan inmiscuyendo en nuestras vidas para convertirnos en esclavos de doctrinas foráneas ya fracasadas en muchas otras partes y que solo nos llevan al caos y la destrucción de lo que con esfuerzo hemos edificado y esto hoy, con solo abrir los ojos, lo evidenciamos. La izquierda en cabeza del gobierno ya no es la clandestinidad como desde hace más de 60 años está cumpliendo al pie de la letra su plan estratégico del Partido Comunista y sus réplicas en cada uno de los brazos armados llámese en FARC, ELN y otros más todos terroristas dependientes de la malvisión del narcotráfico pero por otro lado y digno de mencionar con esta y otras operaciones que se han desarrollado especialmente las recientes ya sin el amarre del gobierno hemos demostrado que nuestra fuerza pública en especial nuestro ejército Fuerza Aérea y la Policía a pesar de las cuotas de heroismo dadas con nuestros asesinados héroes que mantenemos una disciplina y el entrenamiento preparándonos para defender y proteger nuestro pueblo humilde en especial el campesinado duro y cruelmente tratado por eso si los enemigos de la paz o que otra o que otra explicación me pueden dar de esta situación cuando políticos y politiqueros están al acecho de las reservas y de la fuerza pública junto con sus familias para lograr un voto sin pensar ni entender que ellos también como culpables de la situación deben permitir que nuestra presencia y participación tenga la importancia que se merece por nuestra propia defensa por nuestra propia protección ya que con palabras como la de la guerra en Colombia ha terminado o la culpabilidad de la fuerza pública se basa en declaraciones mentirosas como la del fusilamiento de jóvenes en Cali el manejo de las ollas del microtráfico que parece conoce muy bien y o el sentirse realizado al reconocer lo que ya se sabe ser comandante orgulloso de los vándalos que ya se sabe que de la tristemente decirlo primera línea destructora del país y todo esto envuelto en un sartal de mentiras felicitaciones a las últimas intervenciones de nuestro ejército así el máximo jefe no les tenga en cuenta y solo la mente lo que le sucede a los a los menos que sea contra sus compañeros rebeldes no necesitamos de ese reconocimiento el pueblo colombiano nos conoce y da fe de sus acciones eso nos basta y sobra sabemos a ciencia cierta que los comunistas seguirán herando para llegar a implantar su plan estratégico así les toque como dice cierto personaje a las malas o a rajatabla pasen las tumbas de nuestros héroes así a algunos no les gusta este calificativo que por miles de centenares en más de 60 años de influencia del comunismo solo reconocido para dos tolga la roja y la azul nos llevan y llevarán a la quiebra de la libertad en todos sus matices y en especial la propiedad privada que juntos llevan a la prosperidad de una nación por favor consultemos y vivamos lo que otros vivieron o algunos vivimos más recientemente de seguro escuchando nuestra programación diaria llegaremos a la misma objetiva conclusión la memoria histórica anterior es la repetición de la memoria histórica actual vamos a seguir así muchas gracias mi coronel bueno mi coronel muchas gracias muy amable entonces en síntesis de todo lo que usted dice lo que nos debería avergonzar es que ya llevamos seis casi siete décadas a diario escuchando la misma noticia planteada de diferentes formas y con los resultados casi que similares y ahora en las últimas tres décadas con un barniz muy fuerte de narcotráfico impregnado llegamos al final del ejercicio esta noche tendremos un taller abierto muy interesante en el cual estaremos hablando en forma concreta acerca de cuál es la situación de estos grupos de la segunda marquetalia para y de la el mal llamado como Estado Mayor Central para que entendamos hasta dónde van los alcances de estos delincuentes lo que puede suceder realmente en el terreno con ellos y lo que significa para el encuentro de la paz total del señor Petro a todos muchísimas gracias un feliz día que Dios nos siga acompañando y bendiciendo gracias y feliz día para todos